El quinto tipo Yo argumento en Escapando del Edén y en Las Cicatrices del Edén que las historias de Elohim de la Biblia no son historias sobre Dios en absoluto. Son historias sobre un tipo de entidad totalmente diferente y sobre una pluralidad de entidades. Elohim significa poderosos, los poderosos. Y hay historias sobre todo tipo de seres poderosos en las escrituras hebreas. Ahora esto es lo que creían los padres de la iglesia como Origen, Justín Mártir, Clemente de Alejandría y el hereje Martín. Todos creían que las historias sobre Elohim no eran sobre Dios sino sobre otra cosa. Son historias, yo creo, de extraterrestres. Son historias de visitantes extraterrestres que parecen y suenan como humanos, pero tienen tecnología avanzada. Son historias sobre entidades que suenan como dragones y todas se traducen como historias sobre Dios. Y luego el santo nombre de Yahvé. El santo nombre de Dios en la tradición judía se ha pegado encima de todas estas historias para que parezcan historias perfectas sobre Yahvé desde el principio. Pero esas historias no son historias sobre Yahvé. Y entonces esto plantea la pregunta de cómo leyó Jesús las historias de Elohim. Cómo leyó Jesús las historias de Yahvé. ¿Creyó que Yahvé era Dios? La palabra de Dios ha sido secuestrada por las religiones. De forma que si digo esa palabra, inmediatamente piensas en religión, en reglas, en el cielo y en infierno, en pecados versus obediencia, y todos esos binarios y exclusividades. Traduce Elohim como los poderosos. Traduce Ruach como nave. No como espíritu. Traduce Gehenna como Gehenna, o como vertedero o basura, en lugar de como infierno. Usa el significado griego de la palabra que traducimos como arrepentimiento, que suena como una terrible advertencia, y tradúcela como Metanoia, que significa más allá de la mente. Ve más allá de la mente, dice Jesús. Ve más allá de la mente, dice el apóstol Pablo. Ve más allá de tu pensamiento, al dominio, al reino del cielo, del espacio, del cosmos. Dice, ve más allá de la mente. Transforma tu pensamiento, ve más allá de tu pensamiento, porque el asombroso poder del reino de la fuente, el asombroso poder del cosmos, está disponible para ti. Ahora, eso es una invitación a explorar, una posibilidad que está abierta a todos. Visita nuestro sitio web oficial, elquintotipo.com El espacio La frontera final La cuestión sobre qué es el espacio y de dónde provenimos es una que ha dejado perplejas a las mentes humanas desde tiempos inmemoriales. La inmensidad del cosmos y la inmensidad de los conceptos relacionados con los orígenes y la evolución del cosmos son tales que a menudo se ha utilizado el lenguaje de Dios a lo largo de los tiempos para describirlo. Pero, ¿es el lenguaje de Dios una ayuda o un obstáculo? En las últimas décadas, el lenguaje de Dios ha hecho un sorprendente regreso a los mundos de la cosmología y la física. Stephen Hawking en su libro, Una breve historia del tiempo, sigue la búsqueda de una teoría unificada. Argumentando que si la alcanzamos, entonces veremos dentro de la mente de Dios. El cosmólogo Leon Lederman va aún más lejos en su libro de 1993 titulado La partícula de Dios. En 1994, Frank Tipler, un experto en relatividad general, publicó un libro titulado La física de la inmortalidad. La cosmología moderna, Dios y la resurrección de los muertos. En el que afirmó haber encontrado una teoría puramente científica de un Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, personal y en evolución. Pero, ¿cuál es el nombre y el lenguaje de Dios en términos de la física o la cosmología? ¿Nos ayuda o nos impide entender cómo son las cosas? En 1992, el astrónomo George Smoot descubrió ondas en la radiación de fondo de microondas cósmica. Y estas son los ecos del Big Bang. En una de sus primeras declaraciones a la prensa, Smoot dijo que era como ver el rostro de Dios. Por supuesto que el lenguaje de Dios se ha asociado durante mucho tiempo con el comienzo de todo. ¿Es ese lenguaje útil, distractorio o inevitable? Solíamos hablar sobre el frío y oscuro vacío del espacio. Y ahora descubrimos que no es tan oscuro, que está lleno de luz, está lleno de energía, tiene masa. Y encontramos este alucinante hecho de que la estructura del espacio en realidad significa algo material. Hace mucho tiempo pensábamos que el tiempo era el principio organizador principal y que el cosmos siempre había estado allí y siempre estaría allí. Entonces viene Einstein y con su elegante secuencia de ecuaciones nos muestra que el tiempo no tuvo ningún comienzo. El espacio tuvo un comienzo, el mismo principio. La energía tuvo un comienzo, el mismo principio. Y que el principal principio organizador no es el tiempo, es la luz y las propiedades de la luz. Ahora esto es alucinante, porque ahora tenemos que pensar en términos de un tiempo que tiene un principio. Entonces, ¿qué había antes del tiempo? ¿Qué había en el espacio antes de que hubiera energía? ¿Cuál fue la fuerza que puso todo en movimiento? Y es muy flipante que los científicos hoy en día están empezando a buscar un lenguaje más bien divino. Y mientras los físicos buscan una teoría unificada o una teoría del todo, la palabra Dios comienza a aparecer en sus escritos. Ahora, las personas con una creencia religiosa en Dios de repente se emocionan mucho y dicen Ah, mira, Einstein ha vuelto a poner a Dios en la ecuación. Y ahora tienes que hablar de Dios, ¿no te parece? Bueno, sí y no. Lo que un físico quiere decir al usar la palabra Dios no es necesariamente lo mismo que lo que un maestro religioso podría querer decir al usar esa palabra. Y la razón por la que muchos científicos, ya sea que estén analizando la física cuántica, el estudio de lo muy pequeño, o la cosmología, el estudio de lo muy grande, desconfían un poco de usar la palabra Dios, debido a todas las asociaciones culturales que se superponen a esta palabra. Cuando usamos la palabra Dios, ciertamente esta es una palabra lo suficientemente profunda como para permitirnos pensar en antes del tiempo, o en fuera del espacio, o en antes de la energía. Pero es una palabra que implica una personalidad o una individualidad. Y un físico no necesariamente quiere ir por ahí. Y sí, puede ser un punto en el que el pensamiento religioso y el pensamiento científico tienen que bailar juntos un poco y cruzarse de cierta manera. Pero hay una razón por la que a mí me gusta usar la palabra fuente. O por la que a otros les gusta hablar en términos de inteligencia divina. Pero se abstienen un poco de usar la palabra Dios. La palabra Dios implica una personalidad, yo creo, para la mayoría de los oyentes. Usas esa palabra y de repente todo tu aprendizaje sobre trasfondos religiosos, e incluso sociedades seculares que tienen raíces en un trasfondo religioso, todo tipo de asociaciones de repente se superponen en capas que pueden o no ser útiles. En nuestros estudios de fenómenos cuánticos, estamos aprendiendo que la conciencia tiene un impacto sobre cómo los fenómenos materiales se forman a sí mismos. Que puede haber algo que se comporte de cierta manera mientras es observado por una cámara. Pero tan pronto como tienes un ojo consciente observándolo a través de esa cámara, el fenómeno material cambia. Y por lo tanto la investigación cuántica apunta a la posibilidad de que la conciencia pueda ser un principio organizador principal. Y que cuando alcancemos una teoría del todo, necesitaremos factorizar la conciencia en esa ecuación. Ahora, hace 2500 años, Platón fue incluso más allá al argumentar que el universo material debe haber sido precedido por la conciencia. Y lo hace aplicando la lógica a las cosas que observa. Y paso a paso lleva al lector a través de ese proceso en sus libros Fedon, El Timeo y Critias. Y es una idea absolutamente increíble. Que la conciencia o la inteligencia podrían preceder al universo material. Pero eso es lo que él argumenta. Y en su mente hay este eje en el que pasamos de la conciencia a la materialidad. Y así él creía que había un punto cero en esa materialidad. Eso es realmente lo más cerca que Platón llegó a definir lo que quiere decir con Dios. Y es intrigantemente parecido a como el apóstol Pablo del cristianismo definió a Dios. Él estaba de pie un día frente a un público no religioso. Por lo que no pudo apelar a las ideas judías o a las ideas cristianas. Tuvo que definir a Dios desde cero. Así que él se dirigió a esa multitud en Atenas y dijo. Por Dios me refiero a la fuente del cosmos. Y todo lo que hay en él, en lo que todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es algo muy inclusivo. Es una visión que dice que nuestra conciencia proviene de la conciencia de la fuente. Eso tiene mucha lógica. Nuestra inteligencia proviene de la inteligencia de la fuente. Nuestro ser es una participación en el ser de la fuente. Por lo que es indiscutible si lo ves en esos términos. Pero luego dice que Dios es aquello en lo que todos vivimos. Nos movemos y tenemos nuestro ser. Él está diciendo que no hay separación. Que no podríamos estar más íntimamente conectados entre nosotros y con la fuente. Eso es interesante. Porque la religión a menudo expresa el mensaje de que estás separado de Dios y necesitas abrirte camino de regreso a su presencia. Y nosotros, los líderes religiosos, os diremos cómo. Bien, pues en la visión de Pablo no hay necesidad de ello. Tú vives y te mueves y tienes tu ser en la fuente. Y así, eliminando esa separación, creo que se convierte en algo increíblemente fortalecedor. Y en ese discurso se burla de la idea de la religión sacrificial. Dice que la idea de que la fuente necesita que nosotros le proporcionemos algo es falsa. Y esta, por lo tanto, es una afirmación poderosa, emocionante, inclusiva. Yo la encuentro una visión bastante inspiradora y me gusta el lenguaje que usa. Me resulta fácil tener conversaciones si hablo de la fuente o si hablo de la conciencia o de la inteligencia. Tenemos problemas cuando usamos la palabra Dios debido a estas capas culturales y a lo que significan para nosotros. Ahora podrías decir, oh, es una pena que esa parte de la enseñanza de Pablo se haya perdido. Y que el cristianismo parezca funcionar con esta visión muy antropomórfica de Dios. Pero en realidad no se perdió por completo. Y de hecho, podríamos consultar a un teólogo llamado Paul Tillich, que escribió y argumentó que es muy engañoso hablar de Dios como persona o personalidad. Y que sería mejor pensar en Dios como el fundamento de todo ser. Por lo que está usando un lenguaje similar al de Pablo ahí. Aquello en lo que todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Las obras de Platón proporcionan un excelente resumen del mundo del pensamiento en el que entraron Jesús y sus apóstoles cuando comenzaron su enseñanza. El evangelio de Juan sugiere que Jesús y aquellos que escribieron para él pudieron haber tenido una visión de Dios bastante similar a la que describió Platón. Platón tenía esta idea de que al principio existía la conciencia. Y luego la conciencia se fragmentó para formar el universo material. Y nuestra conciencia proviene de la conciencia de la fuente. Individualizada. Nosotros tenemos esta experiencia individual como entidades conscientes separadas de este planeta. Y estamos aquí para aprender algo. Y luego después de esta vida pasamos a una relación más cósmica. Y presumiblemente guardamos lo que hemos aprendido en el camino. Y esa es la versión de Platón del viaje del héroe. Que dice que el cosmos está en marcha. Y que cada uno de nosotros está en nuestro propio viaje del héroe como parte de eso. El evangelio de Juan establece eso sobre Jesús. Dice que al principio estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Estaba con Dios en el comienzo. Y luego la palabra se hizo carne. Se hizo humano. Se hizo material. Y habitó entre nosotros. Y nosotros contemplamos su gloria llenos de gracia y verdad. Y luego hacia el final del evangelio de Juan. Jesús le habla a la fuente. Y dice. Padre. Ahora estoy a punto de regresar a ti. A la gloria que disfrutábamos antes de la fundación del mundo. Y ahí está ese viaje del héroe. Trazado en la vida de Jesús. Como una forma de permitirnos entender nuestro propio viaje. Así que creo que el evangelio de Juan. Reafirma la visión de Platón. De que en el comienzo. Había un campo unificado de conciencia. E inteligencia. Y eso entonces de alguna manera. Afina nuestra comprensión. De lo que los escritores de Jesús. Tenían en sus mentes. Como la definición de Dios. Ahora. Yo argumento en escapando del Edén. Y en las cicatrices del Edén. Que las historias de Elohim de la Biblia. No son historias sobre Dios en absoluto. Son historias sobre un tipo de entidad totalmente diferente. Y sobre una pluralidad de entidades. Elohim significa poderosos. Los poderosos. Y hay historias de todo tipo de seres poderosos. En las escrituras hebreas. Y esto es lo que creían algunos padres de la iglesia. Como Origin. Justín Mártir. Clemente de Alejandría. Y el herejizado Martín. Todos creen que las historias de los Elohim. No hablan sobre Dios. Sino sobre otra cosa. Por lo que lo que tenemos son. Yo creo. Historias sobre extraterrestres. Historias sobre visitantes extraterrestres. Que parecen y suenan como humanos. Pero tienen tecnología avanzada. Historias sobre entidades. Que suenan como dragones. Y todas se traducen como historias sobre Dios. Y luego el santo nombre de Yahvé. El santo nombre de Dios en la tradición judía. Se ha pegado encima de todas estas historias. Para que parezcan historias perfectas sobre Yahvé. Desde el principio. Pero esas historias no son historias sobre Yahvé. Y entonces esto plantea la pregunta. De cómo leyó Jesús las historias de Elohim. Cómo leyó Jesús las historias de Yahvé. Creyó él que Yahvé era Dios. Creyó que los Elohim eran Dios. Bien. Ciertamente podríamos decir. Que Jesús no leyó el canon hebreo. De una manera fundamentalista. Él y sus apóstoles. Casi nunca buscan una lectura simple. De esos textos. Siempre buscan interpretaciones. Místicas y esotéricas. Nunca se quedan con el significado simple. Si uno mira los evangelios. Y cuenta la cantidad de veces que Jesús dice. En el pasado has escuchado eso. Pero yo digo esto. Cuando dice en el pasado. Se refiere a las escrituras hebreas. Y también dice. Moisés dijo eso. Yo digo esto. Moisés te permitió eso. Yo digo aquello. Y así uno capta inmediatamente. Que él no respalda las enseñanzas. Y las leyes de Moisés. Lejos de eso. Lo que hace es repudiarlos. Moisés dijo eso. Pero yo digo esto. Y entonces va y dice algo diferente. Así que hay una capa de redacciones. Que se hicieron en esos textos antiguos. Y sabemos que hubo una serie de redacciones. Que se agregaron al texto anterior. Y lo armonizaron. Se agregó más de lo que se armonizó. Y hubo un momento en el que se produjo. Y se armonizó el Pentateuco. Para autenticar la ley de Moisés. Jesús no respalda esa edición. Y hubo un momento en el que se agregaron más escrituras. Y se armonizaron para respaldar la monarquía. El sacerdocio. Y la ley ya vista. Y Jesús no afirma eso. Él repudia esa edición. Ahora, era tan claro para los apóstoles y para la iglesia primitiva. Que Jesús había repudiado la ley de Moisés. Y la ley ya vista. Que cuando llegaron a Hechos 15. Tomaron la decisión de que las leyes del antiguo pacto. Las leyes de las escrituras hebreas. Ya no serían vinculantes. No serían relevantes para el avance del cristianismo internacional. Ya no estamos obligados por esas enseñanzas. Ellos llegaron a esa conclusión. Porque al final estaba claro que Jesús se había distanciado de esos escritos. Los había repudiado. Ahora, él dijo otras cosas. Que no eran inmediatamente obvias. Y señaló estas escrituras. Y dijo que esas eran las escrituras. Que daban testimonio de su vida. Por lo que la iglesia primitiva. Sintió que no podían simplemente desechar las escrituras hebreas. Si estas eran las que testificaban acerca de la vida de Jesús. Pero entonces, ¿cómo debían gestionarlas? Pues estos primeros padres de la iglesia dijeron. Fijémonos en cómo Jesús y los apóstoles las gestionaron. Ellos las interpretaron con un significado profético. No las interpretaban como historias simples. Y no decían que Elohim era Dios. ¿Qué piensa Jesús sobre la historia de los Elohim? Hay un momento en el que dice que todos los que vinieron antes eran ladrones y asaltantes. El ladrón vino solo para robar y matar y destruir. Y ese es un resumen bastante bueno de lo que hicieron los Elohim. Vinieron a colonizar nuestro planeta. Y a gobernar sobre nuestros antepasados. Y Jesús se erige a sí mismo en oposición con las personas que han tratado a la humanidad de esa manera. Significan los yo digo que de Jesús. Que él se ve a sí mismo como una expresión del yo soy de Yahvé. ¿Se consideró Jesús a sí mismo como una expresión de Yahvé o como una contraparte de Yahvé? ¿Creyó que Yahvé era Dios? Bueno, aquí hay una cuestión intrigante. Jesús estaba alentando a las personas a involucrarse con la fuente. A dirigirse a la fuente del Padre y a esperar que la fuente les proveyera de cosas. Y así hay un momento en el evangelio de Lucas y Mateo en el que dice. ¿Quién de vosotros, padres? Si vuestro hijo os pidiera comida, le daríais una serpiente. Si vuestros hijos os pidieran pan, ¿les daríais serpientes? Bueno, si no fuerais malos, les daríais buenas dádivas a vuestros hijos. Y por supuesto, el Padre que está en los cielos les daría buenas dádivas a los que pidieran. Y el otro evangelio dice que, por supuesto, el Padre que está en los cielos les daría el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que está diciendo, ve a la fuente y espera cosas buenas. La fuente no es como un padre malvado que daría serpientes a los niños hambrientos que están pidiendo comida. ¿De qué está hablando? ¿Por qué motivo traería esa imagen? La respuesta es que esa imagen proviene de las escrituras hebreas. Hay un momento en el que el pueblo de Israel se está muriendo de hambre en el desierto. Y entonces van a Moisés y le dicen, por favor, puedes conseguir que Yahvé nos proporcione algo de comida. Y en vez de darles comida, les manda serpientes. Serpientes ardientes. Para que vayan y ataquen a la gente. Esta es una historia horrible. La gente se está muriendo de hambre. Sus hijos se están muriendo de hambre. Han pedido comida y Yahvé les dice, no vais a tener comida, sino que vais a tener serpientes. Vais a tener culebras y luego aprenderéis a adorarme. Y Jesús dice, que padre, si su hijo le pide comida, le da una serpiente. Ahora, eso para mí sugiere que él se está distanciando fuertemente de esa visión de Yahvé. De esa visión o comprensión de Dios. Ahora, Jesús creía en Dios y tenía una relación íntima con Dios. Y el evangelio dice que él habló con Dios como si Dios fuera su padre. Habló con la fuente como si la fuente fuera su padre. Por lo que creo que podemos ver claramente. Una diferencia entre el concepto que Jesús tiene de Dios. Y su concepto de las historias de Yahvé. Y las historias de los Elohim del canon hebreo. Por lo cual, yo diría que Dios no puede ser equiparado con el carácter de Yahvé. En las historias hebreas. Dios no puede equipararse con el Elohim. De las historias sobre Elohim del canon hebreo. Yo me siento cómodo usando el nombre de Dios. Estoy feliz de decir que creo en Dios. Pero luego, siempre me gusta definir lo que quiero decir. Y me encanta ir a la definición del apóstol Pablo. La fuente del cosmos y todo lo que hay en él. Encuentro ese lenguaje originario más útil. Y otra razón por la que creo que el lenguaje de Dios puede ser un poco inútil. Es que si existe algo así. Un punto de cero energía. Entonces queremos aprovecharlo tecnológicamente. Ahora Ed Mitchell. El sexto hombre que caminó sobre la luna. Fue un feroz defensor de que el gobierno de los Estados Unidos. Desclasificara sus archivos sobre ovnis. Y se sincerara acerca de su contacto con civilizaciones extraterrestres. Y una de sus motivaciones para eso. Fue que creía que así la tecnología. Estaría disponible para nosotros. A través del contacto extraterrestre. Y habló sobre el punto de cero energía. Sobre la energía libre. Sobre aprovechar la energía que genera el cosmos. Y habló en términos científicos. Él no creía que para aprovechar la energía del cosmos. Se necesitaran hacer rituales religiosos. Habló de ello como algo tecnológico. Así que yo creo que si usamos palabras como fuente. O punto cero. Estos serán términos más útiles. Si voy a hacer preguntas sobre cómo aprovechamos esa energía. Mientras que si estamos usando el lenguaje de Dios. Esto no funcionará. Solo lo hará si usamos ese otro lenguaje. Y yo no creo que eso sea irreligioso. Porque muchos de los grandes místicos a lo largo de la historia. Por ejemplo si consultas a alguien como Simeón. El nuevo teólogo que escribió en el siglo X de la era común. O si consultas a alguien como Meister Eckhart. Ellos hablaron en términos de aprender a operar con las energías divinas. De aprender a aprovechar las energías divinas. Para elevar nuestra conciencia. Para lograr una mayor comprensión. Para sanar y transformar nuestros cuerpos. Y si los místicos pueden hablar en esos términos. Y si los científicos pueden hablar en esos términos. Nuevamente creo que vemos una confluencia de pensamiento. Que usa un lenguaje que es un poco menos antropomórfico. Sobre Dios. Y ahí tienes a Meister Eckhart. Que habló sobre la deidad. O sobre la divinidad. En lugar de sobre el padre, el hijo y el espíritu santo. No es que él no creyera en el padre, el hijo y el espíritu santo. Porque él era un buen católico. Era un fraile dominico. Pero él dijo con bastante astucia. Que la divinidad se nos ha revelado. Como padre, hijo y espíritu santo. Déjame hablarte de las energías divinas. Déjame decirte cómo podemos aprovechar las energías divinas. Y a mí me gusta ese lenguaje. Y ciertamente es real que han existido tradiciones místicas y chamánicas. Que tienen que ver con aprovechar las energías divinas. Pero también estoy interesado en un punto de vista más científico. De cómo podemos aprovechar la energía de punto cero. Porque si tenemos acceso a energía libre. Entonces eso cambiará la historia de nuestro planeta. Cambiará la base de nuestra economía. Y nos permitirá tener una mejor experiencia humana en este planeta. Y la razón por la que creo que es útil. Exponer algunos de nuestros pensamientos. Que giran en torno a la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios. Ha sido secuestrada por las religiones. Así que si digo la palabra inmediatamente. Pensarás en la religión. Y sus reglas. Y el cielo y el infierno. El pecado versus la adoración. Y todos esos binarios y exclusividades. Y una de las cosas que defiendo en las cicatrices del Edén. Es que sería útil volver al significado raíz. De ciertas palabras en la Biblia. Traducir Elohim como los poderosos. Traducir Ruach como nave. No como espíritu. Traducir Gehenna como Gehenna. O como basurero. En vez de como infierno. Usar el significado griego de la palabra que traducimos como arrepentimiento. Que suena como una terrible advertencia. Y traducir la palabra metanoia. Que significa más allá de la mente. Ve más allá de la mente. Ve más allá de la mente. Dice Jesús. Ve más allá de la mente. Dice el apóstol Pablo. Y si volvemos al mensaje con el que Jesús predicó. Y este está resumido justo al comienzo del evangelio de Mateo. Si vamos a los significados fundamentales de esas palabras. Y quitamos todos los siglos de asociaciones religiosas superpuestas a esas palabras. Veremos entonces que las palabras traducidas en ese momento dicen. Arrepiéntete. Que el reino de los cielos está cerca. Bueno, eso suena como una advertencia, ¿no? Arrepiéntete. Suena como si dijera. Sanea tu vida. Porque Dios va a aparecer. Y no querrás estar en el lado equivocado. Eso es a lo que suena. Metanoia. Ir más allá de la mente. Cambiar tu forma de pensar. Ir más allá de tu forma de pensar. Al reino. Al dominio del cielo. Del espacio. Del cosmos. Está diciendo, ve más allá de la mente. Transforma tu pensamiento. Ve más allá de tu pensamiento. Porque el asombroso poder del reino de la fuente. El asombroso poder del cosmos. Está disponible para ti. Ahora eso es una invitación a explorar una posibilidad que está abierta a todos. El increíble poder del cosmos está disponible para todos nosotros y resuena en las palabras de Pablo cuando dice, esa en la que todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No puedo imaginar una invitación más poderosa para explorar lo que es posible para los seres humanos en esta vida material que esa. Es una visión que es inclusiva, que no pone límites. No pone límites entre la exploración científica y la exploración mística y chamánica. Queremos saber que es real, queremos saber que es posible y es por eso que pienso que redefinir nuestro lenguaje en torno a Dios es algo tan útil. El poder político reformuló todo el cristianismo como una religión de cumplimiento. Donde ser un buen cristiano y ser un buen ciudadano se volvió indistinguible. Porque el cristianismo era un orden feudal, era una religión de obediencia y adoración. Y creo que eso es una distorsión de lo que Jesús estaba tratando de hacer. Y de esta retraducción, mucho más lejana a la visión inclusiva y afirmadora, emerge algo que encuentro profundamente interesante y asombrosamente motivador. Así que no quiero quedar demasiado atrapado en la palabra Dios y en si debemos apegarnos a ella o si esta es inútil. Simplemente creo que es bueno hacer preguntas más abiertas sobre qué está pasando. ¿De dónde viene todo? ¿Quiénes somos? ¿Dónde encajamos en este gran rompecabezas? Y estar dispuestos a explorar juntos y seguir al conejo blanco allá donde vaya. Y para mí el conejo blanco es lo que nuestros ancestros tenían que decirnos acerca de nuestra mitología mundial y de nuestros textos ancestrales. Incluyendo el texto de la Biblia cuando se traduce un poco más claramente. Con los significados fundamentales a la vista. Porque es entonces cuando emerge toda esta otra historia sobre nosotros. El quinto tipo. Echa un vistazo a nuestra web elquintotipo.com El autor e investigador Paul Wallis investiga las mitologías antiguas del mundo en busca de pistas sobre los orígenes de la raza humana. En la última década su trabajo ha investigado las antiguas mitologías del mundo para descifrar los conocimientos que éstas tienen sobre nuestros orígenes como especie y nuestro potencial como seres humanos. El trabajo de Paul en el ministerio de la iglesia ha incluido la capacitación de pastores en la interpretación de textos bíblicos. Trabajando como solucionador de problemas y sirviendo como archidiácono en la iglesia anglicana de Australia. Antes fue un eclesiástico senior. Lo que hace que sea aún más sorprendente que el último libro de Paul Argumente que los orígenes humanos se encuentran en nuestro contacto prehistórico con especies extraterrestres. Visita www.paulanzonywallis.com para obtener información sobre Paul y sus libros. Visita www.paulanzonywallis.com